Tiempo es tiempo estable, se mantienen prácticamente todo el territorio nacional. La imagen satelital de esta madrugada muestra a una república mexicana libre de nubosidad. Solamente se pudo apreciar bancos de niebla, sobre todo en el sector oriental del país y algunas partes del sur de Sinaloa, sierras de Nayarit y Jalisco. Por otro lado, nuevo frente frío se desplaza en el sur de Arizona y Nuevo México, pero únicamente peinará la zona fronteriza, es decir, no podrá entrar al interior del país porque el sistema de alta presión localizado en mares del Golfo de México se mantiene bastante fuerte y funciona a manera de escudo, vamos. Por otro lado, un jet o fuertes corrientes de viento en la altura cruza a Baja California, los estados de Sonora y Chihuahua y se prolonga a Texas. Este sistema ahora no genera una banda de nublados, por lo tanto, no habrá lluvias, pero sí tardes ventosas. En el resto del país domina el ambiente frío al amanecer en poblaciones con más de 1.500 metros sobre el nivel del mar y agradablemente cálido templado en poblaciones sobre planicies aledañas a las costas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos despejados, habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía, con incremento de nubosidad ya avanzada la tarde, sin lluvia aquí, pero alguna que otra esporádica se puede presentar en sierras de Cabo Corrientes y Tomatlán. Las temperaturas máximas aquí rondarán los 29 grados cercano a las playas, 31 tierra adentro. La mínima registrada en este amanecer fue de 20 grados centígrados en zonas periféricas, 22 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.